La Cinta de Rodolfo 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 Tus primeras relaciones, en esa suave caída, ¿no? Yo recuerdo mis 15, 16 años fueron en un pleno éxtasis para mí. Soy parte de algo, ¿no? Algo que a lo mejor en el grupo no se puede hacer, o que los maestros, o mi familia, no sé, no. O sea, tú buscas otro tipo de pertenencia, ¿no? Todos me hablan, ya me ven las charlas, y todos soy popular, y ya me empiezan a ver, y ya me aportan, ya soy feliz, ¿no? Los que se cuentan el cortico ya no les hacen. Le hizo bailando la historia, ¿no? Camión tras camión, tocadas. Estos cianos, están con dos mis enemigos, como ángeles cabellos que dejaron en el camino, no es simple, no es tan solo ver dónde me encuentro, estoy en acelerador como el pinche cemento, el aliento de desguardar para alcanzarme, siempre has deseado todo lo que yo he de ganarte, y para, con la tensión de la acción, la columna en este cuerpo es solo para el campeón, y lo que he pasado demasiado tirando en las calles, así que, igual es mejor que te calles, eso es que te atormenta, eso es que te penetra, eso es que te rato, que tu alma deja aquí, esa cabeza voy a... En ese tiempo nosotros habíamos aguantado las madrizas que nos daba Jacaranta, las madrizas que nos daba La Boca 3, las madrizas que nos daba El Barrio, y los chavos de cuarto, quinto semestre, empiezan a hablar de Rodolfo, ¿no? Pídele un par a los antaños, se le decía en ese tiempo, o así me lo dijeron a mí. Rodolfo fue dirigente de la vocacional 6 del grupo Che Guevara. Estos grupos funcionan en tiempos electorales, para llenar eventos políticos de X o Y candidato. Hicimos algunas actividades juntos. Cuando todavía existía Colosio, pues se nos dio línea de cerrar escuelas, ¿no? Tu alma, tu contingente, porque vamos a ir al PRI a establecerle nuestro apoyo al licenciado, ¿no? Colosio, ¿qué fue? Vaciar las escuelas, ir y decir, echar un vuelo, ni aquí estamos, y tu líder te dice, hay que hacerlo, lo tienes que hacer, ¿no? Y sin cuestionar. Hicimos movilizaciones, no sabemos con qué fin, hasta este momento, pues yo no sé ni a qué servimos, ¿no? Rodolfo, lo conozco, por el 94, 95, estaba a orellas de la vocación Manseis, llegan los judiciales y yo me asusté, y él así, muy seguro, dice, no nos hacen ni madres. Un buen día, llega Rodolfo, ¿no? A la escuela, y lo veo afuera, no lo conocía yo. Yo estaba parado al lado de un chavo, le decíamos el orejón, era de ahí del barrio, y se acacha por una chela, se levanta, y cuando le va a dar un trago, llega un chavo que le decían el borolas, de la boca 3. Pum, no descuenta. Veo la imagen de Rodolfo que llega, y le pego a un chavo. Pum, ya estuvo. Y le empieza a pegar a los chavos de la boca 3, ¿no? Quien güey me dijo es el fantasma. Y él me arroba y me dijo que tú eras su pam-pam, que tú estás moviendo en la tarde. Me formo un ídolo, ¿no? Un camino que es seguir, ¿no? Y ese camino es Rodolfo. Y era mi único aliado, ¿no? En la guerra que yo tenía que pelear posteriormente contra las demás escuelas. Antes de que le pegaran a un chavo de tu escuela, tú eras el primero que tenías que ir por delante. Yo sentí eso. A lo mejor muchos no, pero yo lo sentía, ¿no? Rodolfo lo inculcó. El antiguo presidente de esta organización se contrapone contra el líder moral de ese tiempo. Ya eran unos señores demasiado grandes como para hacerles caso. Pero yo en ese momento el que ya tenía más influencia era yo con los muchachos. Empezaron a invitar a todas las reuniones, entraba a dirección general. O sea, yo empecé a ver el teje y maneje de todo a otro nivel. El punto de reunión era la CONADE. Había que ir a ver al líder moral de la organización, para que nos hicieran un escrito que en ese época nosotros no sabíamos hacer. Y aquel güey que era contador lo tenía que realizar instruido por un manual de esos que te venden en el metro de aprenda a hacer escritos y cartas a su mamá con la mejor ortografía que hay. Versión compilada con los versos de Neruda. Los líderes te marcan la línea de acción. Ellos la reciben directamente de la gente de arriba, ¿no? Yo conocí al oficial mayor, pues recibí a línea directamente del secretario, que en ese caso era Gutiérrez Barrio. En el caso de CONADE, pues la línea directa era Raúl González, ¿no? Y en el DDF, pues era lo que era Camacho Saliza en su tiempo, y después fue Óscar Espinosa. Yo tengo muy presente las veces que fuimos a gobernación a ver al oficial mayor, cagado de la risa, agarró y dice, ya desayunaron, ¿no? Agarró unos de mil pesos. ¿Cuánto más me pudo haberle dado a los líderes para organizar? A mí con lo que me tocó, pues tuve para comer ese día, para chupar y todo, ya por mis pasajes, pues era el sueldo de dos meses de mi papá. Pues yo lo noté, pues ya no estudiaba, y le decía yo, pues estudia, hijo, sí, estudio, mamá. Llegamos a la escuela y nos dicen que está dado de baja. Para nosotros es muy extraño, porque aquí en casa sigue siendo un niño tranquilo. A la edad de 20 años todavía jugaba con un montón de soldaditos. Un día entré y estaba jugando con mi hermano y veo la posición de sus camioncitos de soldados, de esos que... Estos soldaditos son estos y tú estás acá y estos tanquecitos, pues son los camiones con los que vas a llegar así porque los tienes que capturar o tienes que meterte a la escuela, pues tienes que distraer a los de aquí para que entres por acá, ¿no? Y al otro día nos tocaba un movimiento de escuelas. Yo cuento los camiones y eran los mismos. En cambio de la administración se va Óscar Joffrey y entra Diego de la guerra que viene con una idea más pesada, ¿no? Lo golpean. Aquí. Ahí lo encontraron en un charco de sangre. En un charco de sangre. Le han dado con unos vats. Los de seguridad del poli. Le hacen cuatro aberturas en la cabeza. Y pasaba mi sobrino y lo vio y lo recogió y lo trajo aquí enfrente y dice, mira, ¿qué? Pero sí pensaban que ya lo habían matado. Para mí fue como una declaración de guerra. O sea, si no me dejas en paz, pues a lo que tope, ¿no? Entonces ya la preocupación fue juntar la boca entre las seis y las doce que estaban en el mismo sector que no se tragaban. Hay que ser una trégua, ¿no? No tiene caso que seguirnos desgastando. Esa era la palabra mágica. Se empiezan a hacer relaciones, ¿no? Relaciones que no sé en ese momento como eran, pero nosotros las denominábamos políticas, ¿no? Entonces, el líder moral yo creo le pareció divertido, ¿no? Dejen lo que haga su desmadre. Se hubiese integrado el bachilleros 1, la boca 6 de la mañana, la cabana, con la que se hace una trégua, el 7 y 30. Es ahí como Rodolfo, pues tiene su proyecto, ¿no? Tiene su sueño, ¿no? Rodolfo tenía la ilusión de hacer de la UDED una opción donde se hubiese acabado ese monstruo que creó el mismo gobierno llamado Porrismo que impedía que cualquier joven en cualquier institución pública del país levantara la mano y decidió quiero hacer esto porque era aplastado por la banda. ¿Él ya quería realmente que fuéramos una fuerza estudiantil? Empieza a ser el pacificador. Entonces, el líder moral ya sintió tres pasos cuando vio que no nomás era mi boca. Y Rodolfo consentidor, Rodolfo temeroso, Rodolfo complaciente, voltear los ojos hacia lo que supongo, yo siempre quiso la presidencia de la organización. A mí me dijo esta persona, ¿no? Que después fue mi asesor, me dijo, oye, pues si tú ya traes gente, o sea, traes algo respetable, ¿por qué no convocas a Congreso? Yo no quería asumir el control de la organización porque me daba miedo, ¿por qué? Pues porque había goles más locos que ya se dedicaban a robos y aquí traían cuernos de chivo, o sea, yo empiezo a ver a gente que llega de traje, a gente que llega con armas y las pone encima del techo de la oficina, ¿no? Llevaban una metra así grandota. En ellos me sostengo y me apoyo para poder, este, levantarle la mano a mis líderes morales. Un proceso bastante grande acá, el empezar y conseguir el apoyo. Es un trabajo organizativo. Empezamos a bajar recursos. Se buscó el patrocinio para el póster. Y desde octavo congreso ordinario de la UDED general Lázaro Cárdenas. Quiéramos revisar el CAS en educación 6, en bachilleres. Quiéramos revisar ese caténico. Dar la difusión hasta en las escuelas de la Federación o del Politécnico. Cuando empiezan a llegar los rumores del congreso, se acercan un montón de escuelas que yo ni conocía, ¿no? Bachilleres, con la UDED, de CETIS, incluso de secundaria. Chavos averridos. No, que vienen los de tal escuela a verte que qué onda. Se sentía un ambiente bien grande, ¿no? La UDED junta otra vez. Y nos cargó más de motividad para seguirle echando ganas. Porque queríamos que el gobierno se diera cuenta de que la UDED estaba en pie del verde. Empezamos a bajar a concientizar a las bandas. ¿Sabes qué onda? Va a haber una junta. Si tú tienes problemas con otra escuela, pues por favor, en esta reunión, nadie se va a hacer nada. Era un acto político que no se iba a revestir a otro nivel con la autoridad. Las escuelas pertenecientes a la organización tenían que emitir su voto hacia uno u otro presidente. Empiezan a hacer esquemas de seguridad. Bajaron las dirigencias de las escuelas. Ninguna escuela debería de llevar un petardo. Se pidió un espacio a la delegación. Ninguna escuela debería que haga provocaciones. Se fijó un día para el evento. Llegan a conseguir bastantes escuelas. Hace un organigrama y es que según esto tiene representatividad en 40 o 50 escuelas en todo el DF y parte del Estado. La disidencia era mayoría. Aquellos güeyes nada más controlaban cuatro o cinco escuelas ya. Pero esta vez no se vislumbraba uno u otro presidente. El único que se vislumbraba era el disidente. Había un hombre que se llamaba Montala, ¿no? Montala contaba con la institucionalidad, ¿no? Montala contaba con lo que siempre habíamos sido y le había mandado decir a Rodolfo que se cuidara porque le iba a matar. Rodolfo quiso seguir adelante. Aventuró todo por su sueño por su sueño. Su sueño en el que iba implícito el nuestro también. El día fue el 27 de noviembre de 1997 en el foro cultural de Escapotzalco. Pues tuve que quitarme la mata pues yo traía el pelo largo y chamarra de piel mis camisas de lombra araña mis botas de casquillo y pues tuve aquí de traje, ¿no? Y se veían caros raros por mi casa como monitoreando nada más, ¿no? Pero para evitar problemas por mi casa en el jueves pues hay un tianguis en la otra calle. No hay pena me meten entre el tianguis y no creo que ahí me den en la madre, ¿va? Me subí al micro me fui al metro desde el momento en que salgo del metro y voy hacia allá pues a lo largo se ven que vengo corriendo estos cabrones todos vestidos de negro como en seguridad y me escoltan, ¿no? Pues yo acá pues que tranzan esas mamonas, ¿no? Ah, que tu seguridad me meten, ¿no? Fuimos a un cítico que está cerca y subimos a las edecanes Sí, porque pues no, ¿qué? Sería destinado un pliego petitorio a la Secretaría de Transporte y Vialidad para que no estacionara nadie a la redonda del foro porque nosotros íbamos a estacionar nuestros camiones. Venían de esta plata de Venustiano Carranza de Gustavo Madero del Estado de México, ¿no? y nos llegamos al lugar del evento que ya estaba cordonado ya estaban las patrullas todos los que eran en el comité central pues iban de traje, ¿no? y se veían pues bastante raros este, colgados en un camión con traje La Boca 6 cuando vi llegar a la vocacional donde yo estudié ocho camiones llenos tomé una foto y esos güey porque ¿cuándo los voy a volver a ver yo con seis camiones con una manta del grupo? y así llegan todos los comités teníamos unos radios reportan que identifíquense, ¿no? no, pues somos tal y tal escuela no, sí pasan o no, sí, sí pasan y para la fuerza llegan más de 50 camiones ese día llegó Carandas ese día llegó La Boca 6 ese día llegó Los Chires 1 ese día llegó 6'4 7'30 3'7'30 53 camiones más o menos mucha gente se quedó afuera faltaba espacio tenía una furia de dos mil personas se estaba allí o sea pues le basamos las expectativas lo que había ya no podíamos entrar pues ¿cómo no vamos a entrar si nosotros teníamos que estar en el presidio, ¿no? no, no fue tan numeroso ya realmente la cifra no nos recuerdo no éramos tantos que sudaban las paredes se habrán confundido o habrán manejado algún otro congreso escurrías así de sudor pareciamos sardinas yo no lo presencié pues ese albergo con las manos sudadas con la boca sudada se ve así con su pañuelo se sacaba el sudor de acá cuando se ponía nervioso sudaba mucho a nuestro candidato a la presidencia de la vez el top pañuelo Rodolfo Esquadino Mauricio dice ya vamos a acabar con esta madre ya vámonos a la vez no se robó perdaba mucho la apariencia no se pintó nada no quería que los congresos un momento clave se viera empañado porque era nuestra imagen era regresar cuando Rodolfo dice si si protesto yo creo que es un momento cúspide en su trayectoria por hilo política yo digo este unas palabras hablamos de las posibles alianzas hablamos de dejar de pelear entre hermanos entre gente de la misma causa haciendo ilusión a la fe a organizaciones de la unidad del poli del manguero de la autoridad hubo el duelo de vuelo y al momento en que acabo de hablar pues digo la frase de mi grupo lo digo hasta la victoria siempre cuando revientan un vuelo me alfantasmó gritan los de mi mi escuela privilegio te sientes bien poder fuerza en ese momento todo el miedo que que te dejó arrastrando durante tanto tiempo era frutos ¿no? los frutos iban a ver muy poco y la tranquilidad mental también inmediatamente en la tarde pues entramos en choque ¿no? y seguridad politécnica llegan combis llegan bochos aventando petardos aventando extinguidores aventando balazos lo más triste o lo más irónico es que a nuestro momento convocamos a todos a todos los medios de comunicación nadie se paró ¿no? sacaron a los chavos los voltearon un micro casi se les están quemando desbandada arriba del circuito pues estaban como tres este cámaras de televisión lo que les interesaba era vamos a ver qué hacen a ver a quién matan a ver qué roban ¿no? ahí él se da cuenta a ciencia cierta que el congreso no iba a marcar la diferencia seguíamos trayendo atrás el estigma de todo el relajo todo el todo lo malo que hizo la organización antes él empieza a perder este el control cuando se intenta competir por oposiciones dentro del partido ni la ODE ni la FEPE juntas combinadas peleando la presidencia del Frente Juvenil Revolucionario pues pudimos ¿no? más bien pues no nos dejaron ¿no? llegamos nosotros con alrededor de dos mil gentes para la elección y nosotros perdemos no sé si es que no podemos perder porque nosotros somos más siempre fuimos los que llenamos eventos siempre fuimos los que le trabajamos a otros y el día que pedimos algo para nosotros pues se nos fue negado ¿no? él decide salir de ese partido y buscar en otros lados ¿no? la policía sabía dónde íbamos aún antes de salir nos habíamos ido con alrededor de 70 o 80 escuelas casi con la totalidad de la organización él me había platicado que el gobernación le había hablado que le iba a dar un portafolio lleno de billetes y él no lo aceptó entonces él dijo que no venía su su organización todavía era un un personaje todavía existente por ahí el que era el secretario ¿no? hubo ofrecimiento de portafolio lleno de billetes ¿no? él te da una vuelta unos dos años y después regresas Francisco Labastida era el secretario en ese entonces empiezan las envidias ¿qué si le diste mayor beneficio a Vocacional 6? ¿qué si le diste más lugar a 7 y 30? ¿qué por qué entraste a tal reunión y no me llevaste a mí? ¿por qué no quieres que me entere porque son unos dinero? a la autoridad ahorita es lo que le conviene dividir, dividir que en cada escuela haya cinco grupos y que se estén matando por nada por una mentalidad de que ellos son mis enemigos mandé oficios y renuncié a la organización ¿no? porque pues ya no la podía sostener o sea ya no tenía la representatividad ya no tenía la fuerza se acercan al CGH del CCH de del CCH de Azcapotzalco estaba esto lo de la huelga y sabíamos que si privatizaba la universidad pues había la posibilidad que esto se diera en el Politécnico nos dijeron si realmente quieren participar pongan una una urna de consulta en cada una de sus escuelas ¿no? y había un lugar donde no se podía ir y ese lugar era la Boca 6 para mí vocacional pues era mi feudo ¿no? como que manejo ¿no? era mío fue el hecho de regresar y decir pues aquí estoy y no me he ido ¿no? y sigo siendo yo y pues pasó lo que tenía que pasar ¿no? no de detalle yo sentía que en este lugar pues iba a pasar algo o sea siempre hubo un presentimiento de que algo no iba a estar bien entonces llegó un chau y me dice ¿sabes qué? se están juntando ellos son como 50 y se dejó venir la agresión faltando las vías estaban atacando con petarnos sin piernas y los chau se sentieron los perros que estaban junto a mí no me hace nada sobre de ellos y en cuestión de segundos pues llega la policía no, pues solo te digo pero te bajó que cargo ¿no? y en eso pues agarró uno de los chavos que me agredió y lo ponen contra la patrulla ¿no? empiezan a decir ¿no? ¿por qué corres acá? él me quería robar y dijo ¿de qué? vamos ¿no? soltó un corazón de los chavos vienes por robo pues ya nos llevan rumbo a la delegación dice no sabes que a ti ya te están esperando y a la media hora ya iba rumbo al reclusorio oriente y eso fue todo lo que pasó ya de ahí pues ya es otra historia gracias 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 por ver el video 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 Continúa observando Recordando Desde ahí donde está tu pasado Con tu espacio y tu tiempo, madre Saludá a la mente Protegidamente llegan tus recuerdos Gracias por ver el video ¿Cómo te sientes? No me siento bien ¿Sí? Sí ¿Cómo está eso que falta? Todavía falta Hay mucha gente que llega y me dice Puta, tú eres bien fuerte, ¿no? En tu caso, yo no tenía la fortaleza De salir como tú estás saliendo, ¿no? Y pues ni modo de que me muera en vida, ¿no? O sea, tengo que seguir viviendo, güey, ¿no? Impotencia, celos Amor Esto Todo, ¿no? No sé, una vez que vamos en... En que si alguna vez nos criamos suicida lo íbamos a hacer juntos Y pues si me lo hubiese dicho yo, yo lo hubiese hecho junto con ella, ¿no? Porque ella nunca me dijo nada, ¿no? Entonces todos los... Se fueron unidos y las cosas Hasta que ya nos paramos, ¿no? Y este... Es unidos y las cosas ¡Suscríbete! Me encantaba su altura, su altura me enloquecía y me gustaba mucho su cuerpo, ¿no? Éramos muy unidos Mi nombre es María Fernanda Ramos Mací, nací en 1973 en la Ciudad de México Estamos haciendo esta película porque yo no estoy segura Nos enojábamos y nos separábamos, ¿no? Hasta que nos encontrábamos y nos enamorábamos, así como desconocidos Y tú quién eres, ¿no? Ya nos encontrábamos También sexualmente era muy chido Su mente criminal totalmente me enloquece, ¿no? Muy me enloquece Tachas, aceites, peyote, goma de opio, base, heroína, cocaína, marihuana, chochos Y todo Soy una luz Ella estaba a cargo del bar y yo entré de su unidad Ella me dijo que si no tenía dónde ir a conectar Compramos unos papeles Y, este, pero pues yo la quería para inhalar, ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta, pues era, era crack Y yo, bueno, pues vamos a probarlo Ella me dijo que se iba a quedar, ¿no? Por regalo de, de cumpleaños Pasamos la noche juntos, este Pasó lo que tenía que pasar Y, bueno, entre que ya no te vayas y quédate, por favor, que no sé qué Pues me quedé con él Él cumplía 18 años Y Fernanda ya era una muchacha de 26 años Y ella me dijo que si no me oponía yo Le dije que yo no Era la vida de mi hijo y Y allá ellos, ¿no? Pero que ella tomara en cuenta que una mujer se acaba más pronto que un hombre Se quedó hasta el 3 de agosto Hasta como las 11, 11 y media de la noche Le fue a dejar a su casa Dime dónde estabas Le digo, pues estaba con Sayuri ¿No? Me dice, no, estás mentirosa Sayuri no sabe nada de ti, ¿no? No te das pendeja ¿Con quién estás? Que su puta madre Que no sé qué, ¿no? Y yo, puta, pues no me preguntes, mamá Yo estoy sola, ¿no? Dime la neta Estás con Miguel Y yo no, no estoy con Miguel Y yo, chale, bueno, ya, ¿qué quieres? Me voy a casar, mamá Me voy a casar ¿Eso quieres? Ya, te lo dije Me voy y estoy con un chavo Y se llama Roberto ¿Ya? Y me dice, pues no vas a salir de esta casa, ¿no? Descuide mucho a mi hija Por trabajar Yo recuerdo, sí, algunas veces Que jugábamos en la cama y eso Pero casi siempre Cuando yo le decía que jugáramos Yo lo que recuerdo Es que ella siempre estaba cansada, ¿no? ¿Por qué? Yo, papá, hace algo Cuando siento rancor, ¿no? Y momentos así Chives con mi papá Me recuerdo Mi marido constantemente Pues, molestándolo Iba y se metía a su recámara Le escondía el control del De la televisión Se comía la comida No le dejaba nada de comer a él Vamos a jugar, ¿no? Oye, hija, espérame Estoy muy cansada Ahorita no Era muy chistosa porque Me abrí el ojo Y en el ojo me hablaba Y me decía Mamita Quiero lechita Y fue Como acorralando mucho a mi hijo ¿Cuánto me espero? Pues, este, como media hora ¿No, mi vida? Bueno Y como a los diez minutos Por decirte Me decía Otra vez en el ojo Me abrí el ojo y me decía Mamita ¿No es el hockey? No Hasta que un día Se enfrentaron Dicen Mátame Pero ya Mátame Agarré un cuchillo Y le dije ¿Quieres que te mate? Te voy a matar Me metí entre los dos Alcancé a cerrar la puerta De Roberto Porque Roberto Aventó el cuchillo Y el cuchillo Cayó arriba de mi cabeza Mi relación con ella Siempre ha sido Muy difícil Peleaba tanto con mi mamá Que una vez hasta la golpeé ¿No? Me voy a casa de fulanita Y de repente No es cierto Está con fulanito Y ya no le pareció algo Y agarra sus cosas Y se va Entonces Ya no sabes de ella Y cuando regresa Es porque Porque anda muy mal Ven a pedirte perdón Porque si no Está embarazada Es por X Y Y dices que Pues soy su madre ¿No? Yo amo a mi jefa ¿No? La adoro Pero Pero no nos entendemos ¿No? Porque bueno O sea Para ella Ella quiere que yo cambie Yo no quiero que cambie ¿No? Lo único que quiero es que Que me acepte como soy Y que acepte lo que soy ¿No? Llegué al cuarto Y estuve hasta Una y media Que ella llegó Me gritó Que si la habría Llegó llorando Y me explicó Que sus papás Este La habían regañado ¿No? Yo le dije Que no importaba Que si no se sentía gusto En su casa Se podía venir conmigo ¿No? A vivir Y llegamos a un cuarto Donde Yo lo alquilaba De repente De repente De repente nos llevábamos Acá Nuestro paquetín Y Pues nos metíamos acá Algunas rayitas O De repente fumar También ¿No? Ganaron dinero Y ahí tuvieron Para comprar drogas Nosotros empezamos a vender Cocaína Y bueno De repente Pues separamos Lo que era para vender Y nos empezaron A meter lo que sobraba Hasta que me vinieron A decir aquí Que se drogaban mucho Y que un día Les daba miedo Que los llegaran A encontrar muertos En ese cuarto Entonces Les propuse a ellos Venirse para acá Porque yo aquí Iba a estar más Al pendiente de ellos Y No les iba a permitir Que se drogaran aquí Pues De repente Empezamos a A tomar de más ¿No? Ya lo que correspondía Para la venta Nos empezamos a meter ¿No? Pasamos toda la noche Fumando Y Pues inhalando igual Y al otro día En la mañana Pues ese güey Ya se quería jetear ¿No? Pero yo todavía Traía pila ¿No? Yo todavía quería Un poco más Me da un papel Y saco yo un poco ¿No? Entonces estoy a punto De metérmelo Cuando me dice ¿Es esa raya? O yo Entonces agarro Me lo meta Y agarro un cuchillo Y me corté las venas ¿No? El pinche coraje Que me dio Pero ese güey Pensó que yo me quería matar Porque él me estaba dejando ¿No? Pero no O sea Realmente no era por eso ¿No? Pasó el tiempo Nos seguimos En nuestro desfotado Roberto Cambiaba ¿No? Adentro de su casa Él era otra persona ¿No? Un poco más distante Y nuestra relación Empezó a cambiar bastante Un día fue Cumpleaños de su mamá Que fue el 12 de febrero Y fue mi mamá Yo le decía Que este Que por qué siempre Buscaba relaciones Conflictivas Yo siento Yo siento que si Fernanda Se hubiera Encontrado Un intelectual Pues Fernanda Sería un intelectual Mi primer recuerdo Es cuando estaba chavita Y estoy Viendo la barba De mi casa Y pasan así Muchísimas lagartijas Ya sabes Así chiquitas Grandotas Yo me divorcié Del papá de Fernanda Cuando ella tenía Un año de edad Me voy a vivir A casa de mis padres Ellos me dan el techo Pero yo tuve que trabajar Para mi hija Voy a tener un Yo no tengo todo Lo que me la voy a perder Amoraba que llegara El fin de semana Para que mi papá Viniera ¿No? Viví con mis abuelitos Hasta que tuve 10 años Que mi mamá Fue que se volvió a casar Yo quiero tener un papá Y quiero tener una familia Ya no quiero vivir aquí Con mis abuelitos Oye este ¿No quieres ser mi papá? Y él me decía Pues es que tú ya tienes Tú ya tienes a tu papá ¿No? Y yo le decía Bueno sí Pero yo quiero que tú Seas mi papá Y yo quiero que tú Te cases con mi mamá Y pues Nos fuimos Nos fuimos a vivir Todos como familia Yo pasaba mi vida Observándome en el espejo Veía caricaturas Telenovelas Y cosas así Entonces cuentan Que una vez veníamos En el coche Y empecé Ay, ay, ay Ay, me duele mucho Me duele, me duele Me duele, ¿no? Entonces acá Mi abuelito se para Espantadísimo ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? Y yo Es que voy a tener un hijo ¿No? Era una niña muy alegre Era una niña muy extrovertida En cuarto de primaria En una plática Con compañeros Este Yo les estoy diciendo Que yo ya había hecho el amor ¿No? Porque yo pensaba que ya lo había hecho ¿No? Como desde los seis años Hasta los nueve o diez años Con diferentes personas Este Pues no sé Tocaba en mi cuerpo ¿No? De hecho hubo alguien Que hasta Sexo oral Me hacía ¿No? Yo no lo dije nunca ¿No? Siempre me lo callé Para mí Eso que estaba viviendo Era algo normal Yo pensé que Que todo lo vivía ¿No? Pero me corrieron Me corrieron de la escuela Al llegar a su adolescencia Ella dijo Me quiero independizar Nunca se le dejó Cuando tenía catorce años Fue la que Tuve mi primera relación sexual Yo me embarazo Y mi madre me explica Que no puedo tener a mi hijo Por el mismo tratamiento Que yo estuve llevando Para la epilepsia Y que era peligroso Que lo tuviera Entonces Que lo abortara Y lo aborté Oye hija Este Fíjate que te conseguimos Media beca Para estudiar turismo Y yo No madre Pero es que yo Turismo no quiero estudiar Yo quiero estudiar teatro Mis papás se van a vivir A cancón con mi hermano Y yo me quedo A vivir aquí en México Con mi padre Estando con él Se hacen sus reglas Y lo que él dice Es lo que se hace Porque decía Que mi mamá Me daba demasiadas libertades Y que me estaba echando A perder Nos fuimos a vivir a Cancún Y ya llegó Unos meses después Ahí fue donde busca Su independencia En Cancún Se le da Con mi amiga Alejandra Aprendimos un toque Nos dimos el toque Pero ella me decía Que a ella lo que le gustaba Era la cocaína Pues yo la verdad Las drogas sintéticas No las voy a probar jamás Yo puro natural Le dije A ver A ver Regálame tantita Para probarla ¿Segura? Sí, sí, seguro Un día de mi cumpleaños Salgo de la oficina Y veo a un tipo Sentado en unas escaleras Ese chavo que está ahí Está enamorado de ti Dice que se quiere casar contigo Nosotros enfrentábamos Una suite en un hotel Un día acá En un pasón de cocaína Recuerdo que no podía Ni moverme Y de repente Abren la puerta Y él este tipo Y pues sobres Me violó Llegó a lo mejor Con su embarazo En un mal momento En el cual La situación económica Era muy 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 difícil Para Para todos Nos regresamos aquí a México Y Tengo a mi bebé Desde que nació Bueno Lo primero fue que Mi leche le empezó a hacer daño ¿No? Me parecía muy injusto Que Darle una mala vida ¿No? Pues se lo dio a una familia De buena posición económica Y Y Y que lo pueden hacer feliz Para el 2 de febrero Era cumpleaños de su mamá Verle a A dar su abrazo Felicitable De que es su cumpleaños Dice mi hijo Que llegaron allá La señora ya estaba tomando Le invitó unas copas A Fernanda Yo me salí con su hermano Me dilaté como Como una hora y media Más o menos Y dice mi mamá Que hasta me limpié junto a ella Y le pedía perdón ¿No? Mi jefa me decía Que no había bronca ¿No? Cuando yo regresé Esta Fernanda Estaba muy Muy tomada Tenía el pantalón Todo sucio Los ojos Los tenía muy hinchados De que había llorado Y que su mamá Le decía que no Que no la perdonaba Salimos de casa De mi mamá Me costó mucho trabajo Con la señora que subí A la taxi Yo no recuerdo No recuerdo realmente Cómo estuvo Llegaron ellos A la una y media En punto Porque yo Tengo el reloj En frente La metí a la casa La subí La cambié Me dijo Roberto Es que viene tomada Fernanda Me dijo Bueno ya Acuéstense a dormir No hagan ruido Para que no despierten A tu papá Y ella empezó A decir Que quería Seguir tomando No quería Ir a una O algo así A mí Él me dijo Que lo que yo quería Era seguir Seguir la peda La agarré de la mano Y le dije No vas a No vas a salirte Me aventó Un zapato Me quité Como al cuarto Para las dos Que oigo Que zapatazos Y que se aventaban Y suéltame Y no déjame Pues lárgate entonces Y me aviento Una chamarra en la cara Le digo Cómo que la estás corriendo Está bien borracha Mamá Y está de necia Que quiere seguir En la calle De repente Estoy discutiendo Fuera de casa De Roberto Con él Y con su mamá Y me siento en la banqueta Y me pongo los zapatos Porque estaba descalza Aquí estuvo discutiendo Con mamá De que no te vas Y te vas Ella se paró Aventó a mamá Mamá la agarró De la mano Fernanda se me estafa De la mano Y me voy No fui a buscar El parque No la encontré Yo me fui corriendo Buscarla para allá Me fui hasta el centro Del parque Y volteé para Para la izquierda Luego para la derecha Ya no la vi Y ahí en el centro Fue cuando volteé para allá Y ahí estaban mis papás En la calzada Y ahí fue donde Vi a mis papás Ahí en medio De repente estoy sentada En las escaleras del puente Eso yo llegué así Llorando así Empecé a buscar a Fernanda Y volteé a ver a mis papás No sé por qué Levanto la mirada Y los veo A él y a su jefa Ya nos íbamos a regresar Cuando oí los gritos de Fernanda Ya estoy hasta la madre Fernanda iba subiendo Las escaleras del puente Fui a tu vida Hasta ahí se me borra Oí los gritos Volteé a ver a mamá Mi mamá empezó a gritar Se volteó Mi papá estaba viendo Hace el puente Ya la vi cuando estaba arriba Yo volteé Nada más alcanzé a ver como Cuando ella pasó una pierna Iba cruzando una pierna Fernanda y De repente me veo Del otro lado del puente Agarrada de una marita Yo le grité No Fernanda De repente veo una sombra Por el otro lado Y fue cuando se dejó caer Y después El golpe Como Como cae Y cuando me dan la noticia De cuando ya que yo estoy Así acostada Y volteo a ver el techo Y digo Ay sí Qué gran tragedia Como queriéndomelo decir Así Y yo Chale O sea A pinche gente De no Que gran tragedia Que gran tragedia De no Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? No sé? ¿Qué? 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 La vez que yo quise hablar con mi madre Y contarle esto Terminaron odiándome a muerte Que quería afectar a mi hermana Que me odiaba Y que no quería saber nada de mí Yo te puedo decir que Que mi mamá estaba enamorada de él Alejandro esto, Alejandro el otro Alejandro aquello, Alejandro aquí, Alejandro allá Puros gritos, puras pendejadas Que te tengan nueve años chingui chingui Con que tú eres el culpable de la destrucción de una familia Mamá te habló Alejandro ¿Y qué te dijo? Alejandro Cota me dijo ¿Quién es? Ah, le digo es un muchacho que quiere que le venda unas cosas Ah, oye pero así se llamaban mis primos Cota Entonces eso me dio una alerta A que no lo puedo proteger del todo Nunca le he preguntado qué sabe O qué quiere saber Me da miedo Me da miedo que a lo mejor sepa más de lo que yo pienso No hay nada más triste para un niño de nueve, diez años, once años, doce años Que su mamá no lo pegue Fueron nueve años de lucha diaria, 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 diaria Yo ya tenía dieciocho años, yo ya no me iba a dejar Las cosas no son la fuerza A huevo no se hace nada No quieres, bueno, no quisiste Adiós Un día que veníamos en el carro Estaba una vecina Y yo me paré a saludarla Y se me quedaba viendo Le dije ¿No me recuerda? No Soy Verónica La hija de Angelita Ah, sí Me dijo Sí, hija ¿Cómo estás? Dijo Yo quise mucho a tu mamá Y quise mucho a tu hermana Ay, gracias Me dijo ¿Cómo la fue a matar su hijo, verdad? Y Iván estaba ahí Sentando junto a mí Iván la volteó a ver ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Y la primera pregunta de Iván Le dijo Oye, mamá Tú nunca me has dicho Cómo se murió mi tía, Lidia Entonces lo he estado pensando Y pues creo que es el momento De que se lo tengo que decir Ya, ya, ya Dirían ¿Para qué tanto brinco Estando en suelo tan parejo? Te quería enseñar estas fotos Y quiero que Pues si tienes alguna pregunta Que hacerme Me preguntes ahorita, sí Siento yo que la gota Que derramó el vaso Fue una chamarda Yo se la presté a mi hermano Con todo el cariño del mundo Ocúpala Pues órale Vete a galanear No hay bronca Pero pues regreso Y está hecha tiritas Pues sí me dio bastante coraje ¿No? Se me vino así como Estuvo bien de tantas mamadas Y de tantas jaladas Y de que me están chingando mis cosas Ya estuvo bien de humillaciones Ya estuvo bien de Sin sabores Ya estuvo bien de Rechazos Ya estuvo bien de Ya me hartaron Cabrones ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo se murió mi tía? ¿Por qué? El jueves en la tarde Llegué a la escuela Platiqué con Con Marcos Se murieron porque Entraron a su casa Cuatro personas Ustedes platicamos con Jaime Jaime era un compañero también del salón Desde la puerta lo llamó Alejandro Se quedó con él unos 10, 15 minutos Y él me dijo que le había pedido un paro, ¿no? Un favor Pues no sé Ya nos regresaron los dos, ¿no? ¿Y mi primo Alejandro el sonorio? No, tu primo Alejandro no está muerto ¿Y dónde está? Tu primo Alejandro está en la cárcel ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos estuvieron de acuerdo Les propuse eliminar a una familia No les dije que iba a ser la mía Entre todo la gente que entró a A matarlos Estaba tu primo Alejandro Ajá Yo quería que tú lo supieras por mí Y no que lo sepas por otra gente Ajá ¿Para él cómo sabía qué fue él? Para esto, pues, bueno Enrique había tenido problemas con Claudio Y yo le digo Que tengo ahí dos amigos Que nos pueden ayudar en esto ¿Enrique era un inquilino de... Que tenía mi hermano? Llega Enrique por medio de una tía Era amiga de mi tía Verónica Amigo, perdón Mi tía Verónica, pues, bueno Siempre... Siempre fue una persona así como que Muy oscura Muy interesada Siempre, ¿no? Y había regresado ocho días antes A... A la fiesta de Cintia Llega el día Yo hablo con Enrique Le digo Yo te espero Y en la noche Era jueves 13 de febrero Aquí en la estación general Nos encaminamos hacia una farmacia Que está enfrente Ya vamos a comprar unos guantes Para no dejar huellas Bajamos un paso a desnivel Y nos encaminamos hacia mi casa Llegamos a la casa Claudia se encontraba en ese momento Haciendo una tarjeta De felicitación por el día de los novios Nos pasé a la casa Saludaron Buenas noches ¿Cómo están? Se sentó Marcos aquí Jaime se sentó de este lado Y yo me senté a la orilla Uno de ellos Recuerdo que me dice Oye, ¿no tienes por ahí un traguito? La verdad me siento nervioso Había sido la fiesta De 15 años de Cintia Y pues se quedaban Algunos pomos Y algunas cosas por el estilo Encaminase a la cocina Llegué Agarré un pomo Agarré unos refrescos Unos vasos Lidia, mi mamá Héctor y Cintia Estaban cenando en la cocina Y Claudia estaba haciendo la tarjeta Llega la hora de dormir de ellos Se van a dormir Les dije que ya era hora Llegó la hora Y pues vamos Para esto, bueno Pues ya habíamos sacado Unos cuchillos Que teníamos por ahí Pongo Pongo un cassette Lo cierro Pongo la música Suena la música Y le subo Vamos sobre de Claudia Nos abalanzamos Y la atacamos Entro yo Y me la acerco Normal La agarro ¿Quién es esto? Claudia Claudia Digo Enrique Tírale mal Rodamos Y el respirador Se cayó un florero Grande Y escucho la voz A ver si dejas De hacer ruido Que la chingada No vas a dejar dormir No voy a poder parar Al otro día Es que no pasó nada Se me rompió un vaso Entre mí Bueno Si supieras que ya no vas a pararte Pues No te preocuparías tanto Termino yo de gritarle Y me vuelvo a meter Con Jaime Y pues me dicen Oye Es que tu hermana No se quiera morir Entonces voy por un Cable de cafetera Pero bueno Ahorita se muere Porque se muere Y él jala de un lado Yo jalo del otro Muere Claudia Y salimos de ahí Entonces me dicen Bueno Y ahora qué Es que no te puedes ir Ya empezamos Y ahora terminamos El que sería Después de Claudia Era esto Y lo supimos En esta parte de aquí Estaba el baño En esta parte de aquí Se queda Marcos Con una botella Lo meto al baño Y le digo Mira Si sale ahorita Alguien de ahí Un botellazo Jaime con un cuchillo Yo con otro Yo traigo Un de los que Les llaman cebolleros Y traigo la llave Perico Entramos Nos abalanzamos Sobre de él Marcos y yo Y pues de suerte El primer trancazo A mi hermano Héctor se levanta Nos empujan Le caemos encima Alex ayúdame Ya se metieron Sin saber que yo Era el que le estaba dando Cada trancazo Que yo daba Haz de cuenta Que sentí así Como alivio Era tanto mi coraje Con Héctor Que le di 67 golpes En la cabeza Mi mamá sale Cuando sale Punto La reciben De un botellazo Yo salgo del cuarto Está pasando Y la jalo Yo no sé No sé en qué problema Se metió el güero Que le están pegando ¿Por qué los trajiste? A mí me interceptaron Entrando ahorita Se veía como si azotaras A mi hermano En la pared Agarro a Cintia Deparamos a mi mamá De Cintia Espérame aquí No te vayas a mover Entonces llega el momento De mi mamá Vístete Jalo Jalo a mi mamá La cuesta ¿Estás segura Lo que va a suceder? Bastante seguro ¿Cómo que se me va el aire? Salgo a la recámara Me encuentro aquí Y le digo ¿Sabes qué? Es que Cintia no va a morir A Cintia no Pues ya nos vio Un cabrón ¿Y tú no te acuerdas De Cintia? ¿Tú jugabas mucho Con Cintia Cuando eras chiquita? No me acuerdo Mi hermana Cintia Sí me da Mi hermana Cintia Ella me desploma Y aquí estás tú ¿Él es Alejandro? Él es Alejandro Yo no te había querido contar Porque es muy triste Sí Sí ¿Él es Alejandro? Sí Pero es muy triste Y es mí Que es muy triste Que es muy triste Quér Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llévenselo por allá, quítenle el estéreo, a ver qué le quitan, simulen un atraco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de eso en el teléfono, no lo contesto. Llegó a la casa, abrió la reja. De repente oigo que tocan en el timbre. Llegó una figura de un hombre que se va para atrás. Tenía mucho miedo. Y entonces mi reacción fue salir corriendo a buscar una patrulla. Cuando vuelven a tocar el timbre... Uno de los policías empezó a querer trepar por el balcón cuando se abrió la puerta. Y se mete un policía. Y me estrellan contra una pared, ¿no? Que aquí está, ya lo tenemos, que no sé qué. No, él no, él vive aquí en la casa. ¿Por qué no abrías? Porque estaba dormido. Y tu mamá y tus hermanos, no sé. Yo acabo de llegar, yo no sé ni qué onda más. Cuando empiezo a ir helicópteros, empiezo a ir patrullas. Y empieza a entrar gente a la casa. Y le dije, ¿qué pasa? Entonces entra ya un de la agencia del misterio. Y dijo, necesito hablar con ustedes, pero hay un problema. Que habían encontrado un coche con cuatro cuerpos y que al parecer eran mi familia. Sentí que todo se me nublado. Me vas a tener que acompañar para que vayas a identificar los cuerpos. Entonces el comandante nos dijo que Alejandro sabía de él. Pero que no le habían podido sacar nada. ¿Me dieron una madriz a los policías? Mira, Alejandro, si hay algo que tú sabes y tienes miedo, te juro que yo te voy a ayudar. Yo no te voy a dejar solo. Entonces dijo, bueno, es que cuando yo llegué, estaba Enrique adentro de la casa. Y él fue tía. Mira, yo me entero por los periódicos. Una muchacha, una compañera de la escuela, me dijo, ya te involucró, ya te embarró, Alejandro. Fue por el periódico y me lo enseñó. Y me enseñó donde dio mi nombre completo, Marcos González Rangel. Y el comandante le dijo, bueno, eso es lo que me estás platicando, pero ahora dime la verdad. ¿Qué es la verdad? Le dijo, no, tú sabes más, Alejandro. Fui caminando hacia mi casa, entré a la calle donde yo vivo y a media cuadra, me detienen, ¿sí? Diciéndome que yo era la persona que andaban buscando. ¿Y por qué tiene los zapatos manchados? Se vio los zapatos y dijo, ah, es pintura. No, eso no es pintura, Alejandro, eso es sangre. Me subieron y me llevaron directamente hasta la dirección de averiguaciones previas, que por qué lo habíamos hecho. Es mejor que hables ahorita, porque se te van a dificultar las cosas. ¿Qué pasó? Eh, pues decido quedar bien conmigo mismo, con mi conciencia. Y dijo que sí, que él había participado, pero que lo habían obligado. Me llevaron a un lugar llamado El Sótano, donde me estuvieron torturando horriblemente, ¿sí? Entonces, pues, de tantos golpes yo la verdad sentí que se me iba la vida. Voy a cooperar. A mí me dijeron, memorízalo bien, que a ti te daban una botella, un envase de cristal y que tú te parabas en la puerta y que de ahí no te movías hasta que acababan ellos. Así me fueron involucrando, ¿no? Y no sé cómo, cómo pude estar ahí centrada y cómo pude escuchar todo el rencor que tenía hacia sus hermanos, hacia su mamá. Entonces, era algo, él no era, era otra persona a la que estaba juntando. Todavía me dijo antes de que se lo lleven, hoy es día y no saben dónde los van a enterrar. Al rato los alcanzo. Yo me acordaba mucho que yo le había dicho que yo no iba a ayudar. Sí, pero me daba ganas de arrasarlo, pero al mismo tiempo me acordaba de todo y me daba ganas de arrofetearlo. Nunca, nunca hemos hablado de eso. Hablamos del tiempo, de la familia, de cómo se siente. Me empezaron a escribir unas hojas, memorízatelas muy bien, porque ahorita en media hora llega Televisa y te van a entrevistar y no queremos que la riegues. Y entre todo el acoso de los MPs y pues me bajaron a una conferencia de prensa. Alejandro es un joven estudiante de 18 años. Yo fui sacado por tres personas. Enrique García Maldonado. ¿Cómo fue? O sea, yo no estaba en México, no estaba en el D.F. No entiendo cuál sea la razón para que Alejandro me señale a mí. Jaime Gil Ramos. Y Marco Medina Palacios, esos son los intelectuales. ¿Homosexuales? Ellos son homosexuales, yo no. Yo vivía en su casa alquilando un puerto de servicio que había en la parte de atrás. Pues me confundí a la hora de la conferencia y volteo a preguntarle al procurador, ¿no? Que qué era lo que seguía. Se dirigió hacia su cocina, sacando tres cuchillos, entregándole uno a Enrique Medina. Perdón. Él vio cuando Alejandro repartía los puñales, con que después se repartían el hecho. ¿Él vio a quién se los entregó manifiestas a los señores? Sí. Y apagaron las luces, las cámaras y me empezaron a golpear allí mismo, frente de toda la prensa. Pedí disculpas, volví a comenzar desde un principio. ¿Cuánto tiempo lo planearon? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vino a la enseñar? Mira, como te vuelvo a repetir, yo no fui el que planeó esto, sino que a mí me son sacadas. ¿Se habían tomado alguna droga? Ninguna. Yo no tomo drogas. ¿No? ¿Qué pasó? Y Enrique le insertaba de puñaladas en el cuerpo. ¿Qué más? No, yo no maté a Claudio. ¿Qué lo mató? ¿Tu compañero? Mira, prácticamente yo te puedo decir que de esa familia yo no maté a nadie. Más que nada yo ayudé. Pues fue una fama muy efimera. En aquellos momentos me brindaron un poquito de atención. Pues, imagínate, si tú estás al borde de la muerte, hasta tú te dejen. Sí, pero... Yo nada más participé en el de Héctor. ¿Por qué no querías a Héctor? ¿Por qué no quería a Héctor? Al contrario, lo quería más de lo que... Lo quería más de lo que ustedes piensan. Y me van a preguntar, ¿y por qué lo hiciste? Se movieron muchos intereses. ¿Cuáles? Esos intereses no los voy a revelar aquí. Tal vez quien quiera acercarse a mí ya en otro aspecto. Separaron hasta las mujeres que a mí me maquillaron. Bravo, te felicitamos. Ahora que llegues al reclusorio te vamos a sacar pronto, ¿no? En dos meses. ¿Cómo? Pues, ¿cómo me van a mandar hasta allá, no? Si yo no he hecho nada. ¿Estás arrepentido en los honestos? Estoy arrepentido. Sí. Se puede decir que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, mon hermano. Muchas gracias. Amén. Sunset rises, sunrise fogs, promise to say what can't come on, will my heart ever find peace again. Bueno, a mí cuando me detienen, me llevan al Recusorio Oriente, entonces llego al área de ingreso, y ahí me encuentro que también está viviendo Alejandro. Me dijeron que donde a él le sucediera algo, yo iba a ser culpable. Como al medio año, nos pasan al módulo, sí, y nos meten a vivir juntos, me pasaban puntas y me decían, mátalo, es tu borrega de causa, es tu chiva de causa, sabemos quién es el que te trajo, mátalo, dale para abajo. Entonces a él por otro lado le decían también, pues ni él ni yo dormíamos, ¿no? Otro más, otro más. Otro más, otro más. Yo finché a dormir y voltear ni roncar, pero nada más lo remiraba con la luz apagada, ¿no? Y él también, yo con mis puntas abajo de la almohada y él con botellas de cristal en su cabecera, ¿no? Un día le pregunté que por qué, que por qué me habían involucrado a mí, ¿no? Que yo qué le había hecho, y él sin contestarme nada agarró y sacó un guacal de abajo de su camarote y sacó una alarma, ¿no? Y me señaló a su familia, este, ya en la plancha, ¿no? Este es mi mamá, este es mi hermano, este es mi hermana, así, dice. Y así se disfrazaron para ir a una fiesta y nunca me quisieron llevar. Y me contestaba de esas formas, ¿no? Lo dejé así y dije, pues el coraje que yo tengo yo lo voy a sacar, ¿no? Pero nunca hubo la oportunidad, hasta que me cambiaron de estancia. Y eso fue lo que también me ha ayudado a detenerme y a verle menos la cara para no sentir tanto coraje cada día, ¿no? Enrique, Enrique, sí te puedo decir que fue una gente que estuvo aquí sin deber nada, ¿no? Se me ocurrió, ¿por qué? Porque vivía conmigo. Antes que nada, pues siento yo que pedir una disculpa por no permitir que él muriera con su gente, con sus familiares, ¿no? Si este Jaime estuviera, yo sé, siento que tendría que decir la verdad si tuviera él que ver. Si me está escuchando y me está viendo, que le deseo que hasta en donde esté, que siempre le vaya bien. Aquí la vida es triste, es amarga. Es un logro llegar a tu cama, dormirte y es un logro despertarte en la mañana y es un logro estar vivo cada hora en este frenado. No le deseo este lugar a nadie. Yo siento que este lugar no deberían de existir. Deberían de haber otras formas para corregirlos. La verdad yo sí, sí me siento a veces desesperado, ¿no? A menos de golpear las paredes y decir que me equivoqué aún. O sea, yo me equivoqué y pensé que era otra cosa. Y el partego es que quisimos hacer, pues, a fin de cuentas, todo el pasado y toda la organización, toda la podredumbre nos alcanzó y nos acabó. Aquí estoy muerto en vida. Tengo que vivir a la expectativa día a día. De que en mi paso no se atraviese algún loco siquiera rifar conmigo como quien dice. Ahora veo pura gente joven, no sé, sin más acelerada, perdiendo muchas oportunidades y hasta la vida quiero. Muchos dicen que es como la mafia. Dicen que te ata. Realmente la banda no te ata, ni es como la mafia. Lo único que pasa es que... Si tú te sales, no tienes a dónde salirte. Desgraciadamente no hay un mundo afuera. Nuestro mundo era la banda. Nuestros amigos eran la banda. Nuestras viejas eran la banda. Nuestro tiempo era la banda. A mí me da la noticia de que ya no puedo volver a caminar. Como que me dijeron, no, pues ya no vas a volver a caminar, ¿no? Así como... Como queriéndomelo decir así, ¿no? Y yo, chale, o sea, pinche gente, ¿no? Yo lo vi así como, pues no hay pedo, ¿no? Yo sé que ahorita vamos a apagar estos focos. Yo ahorita me voy a parar y me voy a ir a mi celda. Y aquí voy a estar un buen rato todavía. Tengo que seguir viviendo, güey, ¿no? En mi modo de que me muera en vida, ¿no? Pero ver que no me gusta estar así es definitivo, ¿no? Yo no te quiero parar y quiero ser la que era, ¿no? Yo quiero mi vida, güey, la que yo tenía, güey. Estas sentencias de 50 años pesan. Pesan estarlos recordando, ¿no? Porque la mente también es canija, ¿no? Se pone a girar y la mente dice 50, ¿no? 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. La mujer movida, la mujer que va de aquí para allá. Tengo que pagar 50 años de sentencias. Que se la pasa prendiendo y que se la pasa de curiosa, ¿no? Quisiera salir, güey, aunque me viera con bastón, este, verme, pero allá afuera. Esa es mi ilusión, mi sueño, ¿no? ¿Quién quita de lo mejor cuando pase, que te gusta 100 años, aparezca por ahí, tirar un rollo, que lo vuelvan a ver y salga, salga tu servidor otra vez platicándoles eso? Es porque tengo la esperanza de volver algún día al lado de toda mi familia, ¿no? Te voy a pasar la historia, Antonio. Yo sé, yo sé, yo sé que lo puedo hacer, ¿no? Yo sé que puedo llevar una vida bien chida, sí, ¿no? Pero no es la vida que yo quiero tener, no me interesa, así, no me interesa. Yo quisiera verlos y saber cómo están. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo se sienten ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.